Hidalgo Noticias MX presenta Ayer hubieron excesos, dicen algunos, y respeto desde luego ese punto de vista, que son anarquistas. No, el anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo, no es anarquismo lo de ayer, así que lo que diga mi dedito. Esa es una variante del conservadurismo, de tantas variantes que tiene el conservadurismo. Pero imagínense cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería. O sea, eso no tiene que ver nada con el movimiento de izquierda, con el movimiento progresista. Eso se acerca más a otras cosas, al conservadurismo, que tiene varias manifestaciones, expresiones. Pero eso ya les toca a ustedes, hacer la investigación. Pues siempre hay estos provocadores. Hay que ver quiénes, yo creo que en la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad va a hacer la investigación correspondiente y se va a actuar también otra variante del conservadurismo. gritan como pregoneros que hay que usar la mano dura, porque así es esto. Yo lo que considero es de que debe de hacerse valer la legalidad, tiene que respetarse la ley, pero sin usar la fuerza, porque, pues por eso son provocadores. Imagínense, 100, 50 que nos tienen aquí hablando del tema, logran su propósito, pero si se reprime no se les hace, como se dice coloquialmente, el caldo gordo. Entonces, vamos a hablar de otras cosas mejor y que la autoridad de la ciudad haga las investigaciones y decirle a los que participan en estos actos que se portan mal, muy mal, que no tienen respaldo de los ciudadanos, que no son de izquierda, son conservadores, que perjudican al movimiento legítimo, justo, de los familiares, de los jóvenes que quieren encontrar a los estudiantes desaparecidos, porque ni participan en la marcha, van en paralelo destruyendo. Los padres de familia, los que organizan la manifestación, están hablando de no a la violencia, o sea, manchan movimientos justos que tienen toda la justificación y no son anarquistas. O sea, aquí sí, imagínense Ricardo Flores Magón, que en un tiempo asume el anarquismo como muchos otros, no es un nombre con ideales, con principios, casi se quedó ciego de tanto leer y de mantener sus principios con dignidad. ¿Qué van a hacer anarquistas esos que quieren quemar una biblioteca? Perdón, una librería. Es, ya lo dije, una variable del conservadurismo. No son radicales tampoco. Pues lo tiene que ver la ciudad y lo que corresponda a nosotros lo asumimos. ¿Por qué se tiene que actuar con prudencia para no caer en las provocaciones? Sí, nos tienen hablando de eso, les digo, hoy en la mañana.